¿Qué pasa con el Consejo Nacional Anticorrupción? ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Anticorrupción? ¿Qué pasa con el Consejo Nacional Anticorrupción? El Consejo Nacional Anticorrupción? Mayo, doscientos treinta y nueve mil ochocientos setenta y siete. Junio, cuatrocientos catorce mil trescientos setenta y tres. Haciendo un total de seiscientos noventa y siete mil ciento cincuenta y cinco punto uno. Todo esto reporta un total por viáticos por pago a diputados de setenta y ocho millones setecientos sesenta mil setecientos cincuenta punto tres. En el primer intento de la derogación el Congreso Nacional quiso hacerlo en una dispensa de debate sin querer contar con la opinión de los sectores que se debían de involucrar en generar las opiniones y aquellos análisis muy acertados por ser realmente los afectados en el tema. Ante la presión que el Congreso Nacional recibió se abrió la puerta entonces a discutir y a conocer las diferentes opiniones pero que finalmente la ley fue derogada con una preocupación que nos deja y es no contar con un plan de contingencia o un plan de acción que le pueda hacer frente a esa nueva cifra que se suma de desempleados en el país. Ya para concluir nos centramos en que para nosotros como Consejo Nacional Anticorrupción desde este papel del congresista ciento veintinueve destacamos con mayor preocupación la falta de coherencia entre el discurso y la acción por parte de algunos sectores del Congreso Nacional. Nos asusta saber que en más de treinta meses el Congreso Nacional todavía no tiene un sitio web activo donde la ciudadanía pueda conocer las votaciones, cómo se dieron las discusiones, las asistencias de los diputados o las actas de las sesiones. Es por ello que nosotros hemos emprendido este proyecto que hoy le abrirá la puerta al pueblo hondureño a conocer cómo están trabajando las y los diputados. Un poder legislativo controlado por algunos sectores que atienden intereses partidistas políticos han puesto o han postulado a este Congreso Nacional que lejos de ser la casa del pueblo le ha cerrado las puertas al escrutinio ciudadano y a una verdadera rendición de cuentas. Cabe destacar que del mes de junio continuaron gozando de beneficios lo que se incrementaron a 13 millones 370 mil 850 lempiras donde todavía no hay información pública de respaldo que justifique dichas acciones. Sí, recibimos la USB del nuevo presupuesto que se aprobó el día de ayer. Quedan muchas preguntas porque ha habido un aumento en el presupuesto general de la República. Cuando hablamos de presupuesto estamos hablando de los ingresos que va a tener el Estado y los egresos que va a tener el Estado. En este sentido la pregunta es ¿cómo se va a financiar aumentar los ingresos del Estado si estamos en calamidad prácticamente? Eso debe ser una pregunta que le vamos a hacer a la Ministra. ¿Qué vías se van a aumentar los ingresos? Y en segundo debe haber austeridad en el manejo de los ingresos, los gastos, las instituciones del Estado deben de tener un control y también se debe de considerar cuál va a ser el porcentaje de ese presupuesto que se va a utilizar para pagar los compromisos que ya tiene Honduras. Es por ello que el CNA denuncia estos alarmantes gastos y exige una rendición de cuentas. En cámaras de Carlos Soriano, edición Alejandro Flores para HCH Noticias, les informó Cris Araujo.